Buenos días mis niños, hoy en Ciencias Sociales nuestro tema es la comunidad en que vivo. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de personas que viven en un mismo espacio y que tienen un mismo objetivo que es sacar y vivir bien en esa comunidad. Los pueblos y las ciudades también son comunidades, ¿por qué? Porque están formadas por grupos de personas. Dentro de una comunidad tenemos algunas dificultades o problemas y esto puede ser por la basura acumulada, las aguas negras, calles rotas y ruidos molestos. Aquí entre los ruidos molestos pueden ser bien porque tengamos industrias o fábricas cerca de la comunidad o porque algunos de los integrantes de la comunidad hagan ruidos en las horas de descanso. O tengan músicas a alto volumen en horas también de descanso. Dentro de la comunidad nosotros los individuos o las personas que formamos parte de la comunidad tenemos tareas que cumplir para poder tener una comunidad con buen beneficio para todos nosotros. Y esto es cuidar las áreas recreativas, mantener las fachadas de nuestras casas donde nosotros vivimos en buen estado, limpia, participar en jornadas de alimentación.